Y suerte de un coro Pero la estación no parada está Hazle la señal, pronto pasará El viaje es gratuito, no hay que parar Porque ya paga, no está Si en el tren de la vida quieres estudiar Hazte prisa, mi guayas me da señal Todavía hay tiempo, muñeca Voy a esperar tu llamo Los que van de viaje, gozosos de estar No lo van pensando en la gran ciudad Habrá calles de oro y un mar de cristal Donde siempre morarán Tantico celeste se oye resonar Porque jubilos son para que van Espera al ansioso en la estación final Del palacio celestial Si en el tren de la vida quieres estudiar Hazte prisa, mi guayas me da señal Todavía hay tiempo, porque a cientos hay Solo espera tu llamo Solo esperan tu llamo Solo esperan tu llamo Solo esperan tu llamo Solo esperan tu llamo ¡Gracias!